¡Hola! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer que, bueno, sus espectadores envíen mensajes de voz a través de sus puntos de canal. Y no solamente eso, sino que también puedan mostrar los mensajes en pantalla. Si quieres mejorar la imagen de tu canal y de tu stream, te recomiendo OnTV. Aquí vas a encontrar todo lo que necesitas. Overlays, alertas, transiciones, escenas, paneles, en fin, todo. Lo mejor de todo es que son modulares y puedes personalizarlos. Puedes comprar por separado o en paquete y es más económico. Puedes crear tus propios mods, así como tus propias insignias de suscripción y de bits. Asimismo, te dejo un enlace de un tutorial para que conozcas más sobre OnTV. Los precios que veas están en la moneda de tu país. Y si quieres ser parte de los streamers que ya están mejorando la pared en su canal, en la descripción del video te dejo un enlace para que realices tu compra y asimismo estarás apoyando el canal. Utiliza el código Alex para un super descuento. En este video les voy a enseñar dos métodos con los cuales sus viewers van a poder cambiar sus puntos de canal, colocar ahí algún mensaje y pues que se muestre en pantalla o también que, bueno, se pueda convertir en un mensaje de voz, el cual lo van a escuchar en el stream. Y por cierto, yo soy Alex y me puedes encontrar hablando de este y otros temas en mi canal de Twitch. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Asimismo, no te olvides de seguirme a través de mis redes sociales para que no te pierdas de nada. Muy bien, al ser una función con puntos de canal, esto únicamente está disponible para afiliados y partners. Y lo puedes hacer tanto en Streamlabs como en OBS. Pero sin más, vámonos al tutorial. Primero, el método fácil. Con este método lo único que tenemos que hacer es ir a la descripción del video y copiar el enlace que te voy a dejar. Luego nos vamos a ir a OBS y vamos a agregar una fuente de navegador, así como la que ya tengo aquí. Y vamos a pegar aquí nuestro enlace. En esta parte donde diga tu canal, bueno, ahí es donde tienen que sustituir la palabra tu canal por tu canal. En mi caso es Alex. Y más adelante podemos ver esta parte donde dice Penélope. Este nombre es la voz que va a leer nuestros mensajes. En pantalla te van a estar apareciendo las opciones que puedes utilizar dependiendo si quieren una voz masculina o una voz femenina. Aquí ya es cuestión de que pues hagas la prueba y que veas cuál es la que más te gusta. Yo lo voy a dejar así. Como les dije, este método es el más fácil y no hay que configurar absolutamente nada. Este método funciona ya con la recompensa que está creada, que es la de defecto que se llama destacar mi mensaje. Y esta pues todo mundo la tiene. Entonces solo tenemos que ir a esta recompensa y escribir lo que quieres que se escuche. Al enviarlo van a suceder dos cosas. Uno, el mensaje va a aparecer aquí en la pantalla. Y dos, el bot va a leer lo que, bueno, nosotros escribimos. Si no quieres que aparezca en pantalla, vamos a ir a la fuente y en el último valor que tenemos por acá, nada más vamos a dejar el 1. Este valor es el tiempo en milisegundos que está visible el mensaje. Si quieres que esté, por ejemplo, disponible 10 segundos, pues vas a poner 10 mil, que es lo que tenía. Y listo, es todo lo que tienes que hacer con este método. El problema que yo he encontrado es que no siempre funciona lo que es la voz. El texto siempre aparece, ese sí, pero la voz o de plano no aparece o demora demasiado. Pero bueno, luego les digo qué podríamos hacer con este método. Y bien, si ya llegaste hasta este punto y aún no lo has hecho, bueno, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Asimismo, deja tu like porque de esta forma yo sé que videos son los que más les gusta que traiga al canal. Ahora, el segundo método, lo primero que debemos de hacer es crear una recompensa con puntos de canal. Para eso vamos a ir aquí al panel de control, recompensas de espectador y puntos de canal. O bueno, donde esté porque Twitch a veces se le ocurre moverlo y al menos esta sección de recompensas es nueva. Creamos una recompensa y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Le podemos poner también una descripción. Y nos tenemos que asegurar de que esté activado este botoncito que dice solicitar al espectador que introduzca un texto. Le vamos a poner un costo y pues ya saben que aquí le pueden agregar una imagen, cambiar el color y pues también modificar el cooldown si nada más quieres que ciertos mensajes o nada más 5 o 4 mensajes salgan en todo tu stream. Bueno, pues aquí lo puedes configurar. Le vamos a dar crear. Cuando tengamos creada nuestra recompensa que es la de mensaje de voz, vamos a ir a esta página que les voy a dejar el enlace en la descripción. Es la de Isaiah Creative que también es, bueno, un chavo que es creador de contenido y pues se dedicó a hacer toda esta página. Así que bueno, si le quieren demostrar su apoyo pues vayan y síganlo a sus redes sociales. Vamos a iniciar en la parte de acá arriba a la derecha nuestra sesión y una vez que esté iniciada vamos a darle clic y vamos a darle donde dice Creator Dashboard. Una vez que estemos aquí en el Creator Dashboard lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a seleccionar de esta lista el que sea el Text to Speech. Y bueno, aquí a la derecha nos aparece este botón azul que dice Bind to Reward. Y bueno, lo que nos dice ahí es que tenemos que vincular nuestra recompensa. Le vamos a dar clic aquí y después clic nuevamente en este botón azul. Aquí también viene integrado un chat en la página de Isaiah y le vamos a dar clic aquí y vamos a buscar la recompensa que acabamos de crear. Le vamos a dar clic y le vamos a agregar cualquier cosa, lo que tú quieras. Listo, ya se envió y aquí nos aparece que ya fue todo un éxito, ya se vinculó y le vamos a dar clic para cerrarlo. En la parte de aquí abajo podemos elegir la voz que queremos que lea nuestros mensajes. Y si no sabes qué voces vienen incluidas, pues le vamos a dar clic en este botoncito azul. Y aquí vamos a escribir la palabra Spanish. Nos aparecen todas las voces en español que están disponibles, nada más que las que tienen estrellita son únicamente para los donadores de Isaiah. Y por lo que veo, todas las voces masculinas no estarían disponibles gratis. A mí me pareció que la mejor, a mi gusto, es la de Lupe, al menos para aquí, para Latinoamérica, que es una voz neutral. Entonces escribo el nombre y aquí le puedo poner el número máximo de caracteres que quiero que Lupe lea en mi stream. También aquí voy a ajustar el volumen y puedo activar un filtro para las malas palabras, para groserías, obscenidades o cosas así. Yo les recomiendo que lo activen y que pongan las palabras que no quieren que suenen en sus streams, sobre todo por las nuevas normas de Twitch. Aquí le pueden dar que se una el bot de la página de Isaiah a su canal, pero la verdad yo lo he utilizado sin que se una y no me ha dado ningún problema. De todas formas, si les llega a dar algún problema, pues nada más denle aquí join y listo. Una vez configurado todo, ahora hay que ir a la parte de acá arriba donde está difuminado, le vamos a dar un clic y vamos a copiar nuestra URL. Aquí pues yo creo que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sería ir a OBS, agregar una fuente de navegador y ponerle un nombre. Aquí la página de Isaiah maneja algunas otras funciones como mostrar imágenes, sonidos, videos o cosas así. Por lo que podemos ponerle las medidas que nosotros utilizamos para nuestra transmisión. Pero para eso, yo la verdad les recomendaría mucho más lo que es Trigger Fire y les voy a estar dejando el video aquí en la esquinita. Como lo único que yo quiero con la página de Isaiah es pues que cambie el texto a voz, bueno pues nada más lo voy a dejar así. Voy a pegar el enlace y le voy a dar aquí donde dice aceptar. Ahora vamos a hacer una prueba. Aquí voy a elegir este que dice mensa de voz. Enviamos el mensaje. Suscribanse al canal de Alex84. Y listo, ya está configurado. Por cierto, la página de Isaiah no la deben de tener abierta. Una vez que configuren ya la pueden cerrar y no volver a entrar nunca si ustedes quieren. ¿Y cuál de los dos métodos elegir? Bien, el método 2, el de la página de Isaiah, a mí se me hizo mucho más confiable. De las 10 veces que hice pruebas, las 10 funcionó. En cambio, el método fácil me funcionó más o menos unas 6 de las 10 veces. Aparte, el método 2, el de Isaiah, vimos que tiene pues mayor nivel de configuración. Nos da la opción de poder bloquear palabras obscenas que yo os recomiendo muchísimo por las nuevas normas de Twitch. Igual pueden utilizar la automoderación de Twitch que la misma página de Isaiah les recomienda. Pero miren, pueden usar los dos de la siguiente manera. Que creo que es la forma en la que yo voy a utilizar estas dos herramientas. El método 1 lo puedes utilizar para que aparezca el mensaje en una sección aquí de tu escena. Para que puedan aparecer los mensajes destacados momentáneamente. Y utilizar el método 2 pues para que ahí siempre se escuche el mensaje que nos pongan nuestros espectadores. Le puedes asignar costos diferentes a cada recompensa pues ya que uno va a aparecer en pantalla y el otro va a sonar. Ya depende de ti que es lo que consideres que es más importante que otro. Si quieres seguir mi consejo, que nada más se vea el mensaje en pantalla. Bueno, tienes que dejar el enlace de la siguiente forma. Como te va a estar apareciendo en pantalla. De forma que no se va a escuchar pero sí se va a ver. Por cierto, si tenían la curiosidad no se pueden utilizar las dos con una sola recompensa. Si en la página de Isaiah tratan de vincular la recompensa de destacar el mensaje. Simplemente se va a quedar ahí pensando, pensando, pensando y nunca va a vincular nada. Para mis amigos de consola estoy viendo la forma de poder hacer esto e implementarlo pero en Stream Elements. Para que las personas que utilizan el servicio del live stream, bueno pues lo puedan utilizar. Y no solamente los de consola sino todos en general. Si quieren o prefieren utilizar Stream Elements, bueno pues esa sería una opción. Aparte, en Stream Elements se podría hacer de que se puedan utilizar los dos métodos. Es decir, que se vea en pantalla y que aparte lo lea el bot. Porque a mí me pareció algo bueno y tener las dos cosas en una sola herramienta pues creo que va a ser mejor. Pero eso ya sería un video aparte y pues nada más tendrían que estar atentos a mis redes sociales. Y bueno, quiero agradecer a mi amiga The Rivers porque fue ella la que me dio la idea para hacer este video en uno de mis streams. Pero bueno amigos, eso sería todo por este video. Si les gustó o les sirvió pues no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. No me queda más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Pero mientras yo aquí les dejo estos dos videos que yo sé que les van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman despierten y pónganle play. Adiós.